Bueno, les puedo comentar un informe del monto de las camionetas que se van a comprar. Va a ser de 8.893.680 y se acudió a una empresa especialista en el tema de lindar. ¿Qué empresa es? La empresa ACP, mi traje de Sarsin. Son 800 mil pesos más de lo que se tenía presupuestado. No, por parte del ayuntamiento se aprobó que se hiciera una resignación para tener el precio suficiente para la compra de estas tres oídas. ¿Cuánto aporta el Estado y cuánto el municipio? Estamos por firmar el convenio de aportación del Estado. Ellos pondrán 5 millones y la diferencia la va a aportar el municipio.